La talentosa actriz mexicana, Isa González se ha caracterizado por no tenerle miedo a absolutamente nada, gracias a lo cual ha llegado muy lejos en su carrera de actuación, sin embargo, esta manera de tomar riesgos de vez en cuando le ha costado salir con algunos raspones. Esta fue una de esas ocasiones, pues resulta que algo sucedió recientemente. Isa se encuentra participando en la cinta Godzilla vs. King Kong, para lo cual tuvo que viajar a Hawái, uno de los mejores lugares para vivir intrépidas aventuras en la playa. Isa aprovechó las bondades y belleza del lugar para nadar con tiburones, bucear y surfear, sin embargo, muchos de sus fans se preocuparon luego de que la actriz mostrara que el ser tan, extrema, ya le pasó su primera factura. Según informó Isa en una historia de Instagram, estuvo surfeando durante el día, pero no resultó todo color de rosa, pues terminó con unos raspones y moretones de escándalo. Las consecuencias de surfear, fue la frase con la que sus seguidores suspiraron de alivio tras pensar que algo malo le había pasado. En las demás fotografías que compartió en la red social de surratos en la playa, los cibernautas aprovecharon para mandarle saludos y elogiar su espectacular belleza, e incluso algunas fans aseguraron que deseaban tener una cinturita como la de la guapa, Isa, te ves terriblemente deliciosa mami, una cinturita así llorando fuerte, que sabrosa, y, muy guapa mexicana. Aunque Isa suele compartir de vez en cuando las rutinas de ejercicio que algunos fans le piden, otros aprovecharon esta ocasión para invitarla a surfear al darse cuenta de que es un deporte que le gusta mucho y que, encima, es una manera mucho más divertida de quemar calorías y de tonificar la figura. Con información de Hola, y la Verdad Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.